Aceite de almendras para la cara Hola, te saluda tu amiga Diana Cifuentes. Espero estés muy bien. En esta oportunidad voy a compartir contigo un video donde hablaré sobre los efectos positivos del aceite de almendras para la cara. Aceite de almendras para la piel Como muchos de los aceites naturales, el de almendras tiene efectos muy positivos sobre la piel de tu cuerpo y sobre todo en el rostro, donde la piel es mucho más sensible y necesita mucha más atención. Este aceite te ofrecerá beneficios increíbles. ¿Para qué sirve el aceite de almendras en la cara? Es más que nada por sus contenidos de vitaminas y minerales frescos que el aceite de almendras cumple con funciones como la de nutrir la piel, eliminar grasas, suavizar y regenerar la piel, entre otras funciones. Pero para eso te explicaré dos de los mejores usos que puedes tener. Mascarillas con aceite de almendras Aceite de almendras para las arrugas Esta mascarilla puedes usar por lo menos dos veces por semana. Uno de sus efectos es el de ser un potente rejuvenecedor, el cual es capaz de mejorar la sensación de la piel y asimismo mejorar su aspecto. Aceite de almendras para las manchas También vas a lograr quitar las manchas. Esto lo puedes lograr aplicando directamente el aceite de almendras justo antes de dormir todas las noches y lo retiras al día siguiente. Este tiene efectos antioxidantes buenísimos para estos casos. Beneficio del aceite de almendras para el rostro Será de muchísima ayuda que utilices este producto en lugar de otros cosméticos que pudieran resultar increíblemente dañinos, ya que el aceite de almendras es 100% de origen natural. Además, puedes conseguirlo en cualquier tienda de productos naturales cerca de tu casa. Algunas recomendaciones sobre su uso El aceite de almendras es un producto el cual puedes usar diariamente sin problemas. Asegúrate de lavar bien tu rostro posteriormente a su uso y no exponerte al sol si lo usaste recientemente. Usar aceite de almendras El uso de aceite de almendras para el rostro no es algo nuevo. Este te va a ofrecer grandes y notorios resultados. Recuerda que la clave está en la constancia y también tener una buena y sana alimentación. Saludos a Jeffrey Rodríguez, Larry Trullol, Iván Delec. Quiero decirles que en nombre del equipo de Dianas y Fuentes les damos las gracias por ver nuestros videos. ¿Tú que me escuchas? Si aún no has dejado tu comentario o aún no estás suscrito en el canal, te invitamos a hacerlo porque en el siguiente video te estaremos saludando. La belleza de tu alma y la pureza de tu corazón no se compara con nada. Que tengas bonito día.